Música Ya es directo, ya está programado Aquí me encuentro con nosotros el empresario don Rubén Ortega El señor José Aguilar El señor Aguilar igual de espectáculos El señor Mide Martín El señor Pato Barchar Entonces, sí, el señor Roberto, los barros y el señor Valle del Ajo Buenos días, es un gusto y un placer estar aquí en Valladolid Es una formación que yo siempre he identificado como una de las mejores ferias que se hace en el Estado Y sobre todo en los tabulinos Aquí el señor David y Vino siempre han tenido el cuidado de la gente de los todos Tienen que tener dignidad, tienen que tener esperanza No engañar al público Y yo creo que ellos llevan la bella batalla ahí Nosotros llevamos a Pablo el viernes 11 a las 8 de la noche a Villahermosa, Tabasco Al día siguiente, sábado 12, nos llevamos a Sechacán, Tampeses Y el domingo 13 es la copia de Valladolid Es por eso que hemos puesto los boletos muy accesibles, muy baratos Y les puedo asegurar que la venta de los boletos estará a partir del día primero de marzo Se ponían a la venta en la placería viva y bajos de la presencia municipal Entonces creo que va a ser una gran corrida de todos Pablo tiene mucha ilusión de revisar aquí después de 15 años que no viene Aquí se les va a dar la oportunidad de venir La plaza de todos va a ser en el sitio donde está instalada Pero la ampliaremos más porque la plaza ahí por cuestión de terreno La ampliaremos a su capacidad normal Y yo creo que aquí puede ser el arranque de una nueva era Taurina Porque Valladolid se lo mire El torneo a nivel mundial como recogedor Es un orgullo para nosotros tenerlo aquí nuevamente Y después de 10 años que vaya Vamos a ver el torneo Nos gusta, por amor a los todos Nos gusta, muchas gracias Primero en todo tiene que cumplir su edad reglamentaria Entre 4 y 5 años Que no pase de 5 ni menos de 4 Es un todo a gusto Luego, que se sepa de qué ganadería soy Si hay algún cambio de ganadería que se anuncie en un cartel en la plaza Están ahorita en el canto donde volvemos Me gustaría a mí traer los toros unos dos días antes Para que los vieran su Voy a ver si me es posible ver forrales para exhibir los toros A mí me gusta mucho que el aficionado pueda contar su boleto Que vaya a ver que todos los baratos Por eso es que es importante En el sureste Que podamos contar Por más ganadería Yo traigo los toros estos de Comunión Vienen desde Laredo Así es que imagínense Vienen de punta a punta Son casi todos muy contentos Como la historia Ya saben que yo vivo en Monterrey Pero ya Ahora sí Ya se va de De Bahía de Vique De Monterrey Gracias a Dios Que me tomamos cuenta Por esta corrida Y pues muy contentos Para mí esta es una tarde muy especial He tenido la dicha y la cultura Y la tabla con Otras de un buen torero con Marvito Fox Entonces para mí Para los monos Es un turno más para mi carrera Ya para tener la bienes Muy bien Estas andas sin hotel España Tengo dos clases Una la con el día 12 Que está acá Y tengo un dictamen Profesional Con un tipo de empresas Y de corridas Y de toreros Tienes que tener un escenario Primero Digno Y luego segundo Porque mira Ten en cuenta Que por lo que estamos Conviviendo Es con el público Porque La capacidad de la plaza Más o menos Son cuatro mil personas Y además Si son tres mil ochocientos Son cuatro mil dos personas No entrarán ni una gente Pues ya en el horario El padre Ha tenido muchas Unas Que asista Un cuadro Con tiempo Porque se va a arrancar La comida En tiempo Anunciada Cuatro y media Cuatro y media De la tarde También quiero pedirle al público Que nos ayuden a respetar La localidad Porque paga vulnerados Porque tenga derecho A su vulnerado Paga vulnerados Y tiene derecho A su vulnerado Eso es con el fin De dar mejor atención A todo el mundo Música CC por Antarctica Films Argentina